En la lucha mundial contra el cáncer, no queremos dar estadísticas de fatalidad, queremos celebrar la vida. Poniéndole la cara a los desafíos que nos ponen a prueba. La vida después del cáncer es renacer, para apreciar cada momento. Disfruta de cada instante con los tuyos. Admira tu fortaleza. Celebra tu vida cada minuto.